Llevo mi guitarra en el hombro Mi alma es el asombro que nunca abrí Tiempo lo que sobran los cartas Y el tiempo no se va a seguir Tu caricia duele demasiado El aire como que para vivir No se por donde está el camino No se por donde hay que ir Llevo este amor que duele y que no se entiende nena Que el aire duele y a la vez te da ese frío Que el aire duele y a la vez te da ese frío Y que está cansado Cansado Que el tiempo se demostra Que el aire que ve de poder No se por donde está el camino 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 Y de por donde está el camino Para seguirnos a la vez en tu ser